Ya es lunes. Nosotros acá tratamos de relacionarnos con personas, ¿eh? Personas que tratan de poner un poco de amor en su vida. Es muy tarde para tomar un café. Voces en la madrugada. Yo no sé cómo se busca una mujer que no sea mi mujer. E historias anónimas que despiertan sueños, fantasías y deseos de encontrarse. Usted necesita a alguien que lo quiera. ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Lunes, 23 horas en el 10. El primer canal uruguayo. Presenta La Salteña.